Mi iglesia, mi novia ya no solo duerme, está enferma, tiene un cáncer, y me pudo mostrar a su novia en un camino, en una y, en un hueco, estaba la novia agazapada. Y cuando se levantó, no tenía un ojo, tenía un hueco aquí en la cabeza, y de esos agujeros salían gusanos a borbotones, salían gusanos de esa cabeza. Ese es mi pueblo. Esos son mis siervos que dicen servirme. Y recordé cómo esos ministros se expresaban. Estábamos en la frontera, y se los voy a decir porque él quiere que se los diga. Estábamos en la frontera. Y hablaban de visitar un burguer. Así estamos como siervos. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Cómo te paras cuando le sirves acá? Yo no quería venir, porque sabía que me iba a utilizar. Pero yo sabía que aún no estaba listo. Yo sabía que no estaba aún preparado para hablar de su bendita palabra y pisar este lugar santo. Porque no es cualquier cosa. No es un palo, un madero, no es un lugar en donde cualquiera pueda entrar en la presencia de Dios para ministrar su palabra. Yo pude ver cómo también me contaminen. Cómo me contaminen. Que ahí le eché la culpa al diablo. Me dijeron, ¿tú crees que eres tan importante como para que el diablo se fije en ti? Sujeta tu carne. Sujeta tu carne, que es la que te está haciendo cometiendo los errores. Que es la que te está pidiendo que le satisfagas todos tus deseos. Yo quería hablar de la bendición que él trae a nuestros días. Para el diablo. Cuídate de que él te lleve al desierto. Porque ahí te va a probar si realmente lo tienes. Si realmente le quieres servir desde aquí, no desde acá, ni desde acá. Porque mi pueblo, de la Dios me honra. Mas su corazón está lejos de mí. Aleluya, 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 aleluya. Pero queremos bendición. Pero queremos que él abra la ventana de los cielos y derrame bendición hasta que sobre y abunde. Aleluya. Aleluya. Hoy en esta noche, si tú, en tu corazón, hay algo que estorba, hay algo que pueda contaminar a los demás. Gloria a Jesús. Dice. Aleluya. Que te arrepientes. Gloria a Dios. Que vuelvas a retornar a ese camino. Que vuelvas a buscarle con la misma intensidad como cuando era tu primer amor. Gloria a Dios. Si tu corazón aún existe, el odio, el rencor, el resentimiento. Esos no son frutos del Espíritu. Gloria a Dios. Si aún existe ira, celos, contiendas, disensiones, eso no es del Espíritu. Gloria a Dios. 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 ¿Cómo estamos caminando en el camino del Señor? ¿Cómo estás guardando tu testimonio para que el de afuera sea alcanzado? Aleluya. 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 Gloria a Dios. Nos vemos bonitos aquí. Nos vemos bonitos aquí. La iglesia siempre ha buscado los primeros lugares. Nadie quiere, algunos sí, pero hay algunos que quieren pararse aquí al frente. queremos figurar, queremos que la gente nos reconozca, queremos ser famosos predicando la palabra de Dios. Yo le dije a mi Dios, yo le dije a mi Dios, yo no quiero predicar, Él nos ha movido siempre a la oración, Él nos ha movido siempre a la intercesión. Yo no quiero que la gente me vea, pero Él conoce nuestros corazones, Él sabe que cuando nos presentamos delante de Dios, delante de su presencia, Él sabe que estamos siendo sinceros, que estamos siendo honestos. Y que cuando yo le dije yo no quiero estar aquí, por la gracia y misericordia de Él nos ponen en este lugar. Y que corresponde a ti, obedecerlo, obedecer su palabra, obedecer lo que Él está mandando. Y en esta hora, el Señor se quiere mover en este lugar. Porque no me habló allá donde estaba, me habló aquí subiendo. Donde Dios conoce tu corazón. Mi carne, estaba pensando en decirles que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar, que Dios te va a hacer esto, que va a hacer el otro en tu vida, para que tú seas feliz. Pero Él dice que no, Él dice que te va a meter al desierto. Él dice que si tú no te vuelves a Él nuevamente, te va a llevar a ese desierto nuevamente. Y ahí nuevamente volverá a hablar a tu corazón. Y te volverás a Él nuevamente. Porque reconocerás que sin Él no puedes vivir tu vida de esa manera que tú la vienes viviendo. Este mover que Dios nos ha traído por estos lugares, en mi mente pensaba todo lo que íbamos a hacer nosotros. Dios me puso esto, Dios me dio esto, yo lo voy a hacer. Es mejor dejarse conducir por el poder del Espíritu Santo. Que Él hable. Que Él hable es cuando se alcanza el propósito. Y si en esta noche, tú sientes que le has fallado a Dios, tú sientes que hay algo que estorba en tu relación entre Él y tú. Vamos a orar. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes. Todo aquel que sienta que le ha fallado a Dios, que hay algo en su corazón que estorba, pase acá adelante. Que mis hermanos van a orar por ustedes. Quítate ese orgullo. Él quiere que te humilles. Él te quiere perdonar. Pero necesitamos reconocer que estamos mal delante de Él. Atrévete y date ese paso.